¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he pensado en una charla donde hablo de reflexionar en torno a una chuleta. Y para mí una chuleta es una ecuación, como todos en la escuela, nos acordamos de aquella época la escuela de ecuaciones de segundo grado, de dos incógnitas. Bueno, yo estimo que la chuleta tiene muchas incógnitas, pero yo he preparado un pequeño trabajo donde digo reflexiones en torno a una chuleta de bovino, porque vamos a tener la oportunidad de conocer otro tipo de animales y muchos más tipos de culinaria. Vamos a hablar del bovino y en el bovino sabemos la ternera por orden de edad, la madre primero, quién es antes, está lo mismo que el huevo. Entonces, la ternera, la madre, la vaca y el macho castrado. Hoy tenemos aquí defensores de cada uno de este tipo de animales. Entonces, ¿yo qué pretendo hacer con esto? Pues intentar buscar cuáles son esas incógnitas de esta ecuación que es la chuleta. Y yo titulo 28 incógnitas de una ecuación llamada chuleta. Hay muchas más incógnitas. Y vamos a empezar. Nos quedamos con este ganado, nos quedamos con un macho castrado y con una madre. Y la primera pregunta que había que hacer es cuál es la mejor edad. Hay gente que sostiene que los grandes animales tienen muchos años y otros que sostienen que no. Unos son amantes del macho castrado, otros son amantes de la madre. Yo, si me tengo que declarar amante de algo, me declaro amante de una vaca que no preñó, que si preñó no volvió a preñar. Y eso, todo lo que se alimente, claro, el problema es que a ese tipo de animales se les da pasaporte rápido porque no da dinero. Lo mismo que el buey. Es un animal que no va a dar crías, no va a dar leche, solo va a comer, solo va a gastar. Pero para mí esa es una gran carne. O sea, que se puede comer, sumir una carne top con cuatro años, yo no estoy en esas cifras de antes. Pero aquí hay gente que sabe más de ganado que yo, pero hay vacas de 19 años y cosas así. Esto es un poco como el cuento de la uva, los viñedos estos que tienen 100 años de uva de cepa prefiloxérica. Claro, después de esto hay un algo. Nosotros en este momento vivimos bajo esa historia de la raza. Hoy cuando hablamos de chuleta, todo el mundo arrea rápido y dice, a mí me gusta la black kangus, a mí me gusta la wayu. Y nombres un poco así, ¿no? Bueno, está bien, están ahí y nadie va a discutir que no sean buenas cuando son buenas. Porque la raza, que es a lo que quiero ir, no es todo en un animal. Entonces, esto tiene una importancia capital y oímos y estamos constantemente metidos en ese mundo del nombre de la raza. Está claro que la genealogía tiene su valor, pero yo creo que no tiene tanta trascendencia como le damos. Sin duda, la raza, la herencia biológica, la genética, está ahí, pero para mí tiene mucho más valor ese resto de valores, ese resto de incógnitas que quedan ahí, como son el mundo de la alimentación. Porque nosotros somos lo que comemos y los animales también, no solamente en el caso del vacuno, en todo, es lo que comen. Ciertamente hay un arreo genético que viene y que trae, pero si no come, si no come bien, hay un problema. No solamente eso. Hoy a la mañana hablaba yo con José del tema del bienestar animal. El bienestar animal no significa tener a una vaca sobre una cama fantástica, colchonada, con música. No, el bienestar animal es mucho más que eso. Luego vamos a hablar, cuando acabemos esta parte de ello, pero sí me gustaría hablar de eso, de las condiciones en las que vive y va a vivir. Ese grado de confort con el que vive un animal. El grado de, además, estas cosas parecen simplezas, pero son casi lo más importante en la vida de un animal. Porque si os acordáis más de una vez, caminando por muchos sitios de la península o por otras zonas, vemos animales que están bajo unas placas de euralita con los culos al sol, protegiéndose del sol. Con una especie de parasol de playa suyo, de metal o tal, y los culos mirando al sol también se queman. No hay crema de protección para las vacas, pero hay otros sistemas para proteger del sol. Lógicamente, al final, también hay que ver si pasa hambre, si está sobrealimentado, si pasa sed, qué bebe. Porque hay muchos animales que veis vosotros, los que tenemos perro, los que hemos tenido perro, lo vemos muy fácil. Con ese chapoteo de charco, que el charco cómo estará. Imaginaos un charco en verano y una vaca. Porque, claro, esto se nos hace difícil de entender. Porque vivimos en un marco, y en este momento hablo de Euskal Herria, vivimos en un marco verde, en un marco donde hay agua. Yo me acuerdo de las vacas de Ataun. Nosotros, todas las mediodías, sobre las doce, en verano, que era cuando yo estaba con las vacas, las llevaba a Pozzoluce. Estaban allí en el río, chapoteaban, bebían, iban a casa. Eso es bienestar animal, ¿no? No beber del charco, beber en un agua que la podemos beber nosotros. Bueno, al final, el confort no solamente es ese. El confort es, me acuerdo yo también de hace años, porque al final la vida son recuerdos. Me acuerdo de Daniel Cochón, que me llama un día y me dice, ¿quieres venir a ver unas vacas impresionantes? Y le digo, ¿y cuál es lo más impresionante de la vaca? Porque ahí me dice, tienen babuchas. ¿Qué es eso? Unas zapatillas, ¿no? Esas zapatillas que vuelve la puntita, ¿no? Esas zapatillas de película de árabes. No sé si me seguís. Y, claro, estos animales eran de una señora, de un pueblito de Galicia, que vivían en una cuadra, que la cuadra era de tierra e incluso tenía hierba. Nunca habían pisado hormigón, nunca habían pisado una carretera, nunca habían pisado nada de eso. Entonces, claro, o le hacemos la pedicura o esas uñas es un animal ungulado y eso vuelve para arriba. Y esto es la monda, porque un día también vi allí en aquel matadero una vaca que la tenían amarrada. Todas estaban ya en el stand de entrada a lo que va a ser su sacrificio y había una vaca amarrada a un árbol. Y le digo, ¿por qué está esa vaca amarrada al árbol? Y me dice, porque si la metemos a donde están todas, que el suelo es de cemento, se va, digamos, una palabra un poco, despatarrar. Le va a poner nerviosa, va a empezar así y puede incluso dañarse. Al final, la alimentación está claro que es un factor súper importante, los resultados. Y no solamente eso, porque la influencia de la leche de la madre, porque todos hemos sido niños. Y estos animales también han tenido un destete. Y vuelvo a contar una pequeña anécdota. Yo he pasado estos últimos siete años en Zamora, en un pueblito que se llama Granja de Morreruela, donde está un monasterio del Sirser del siglo XI, donde arrancó la revolución agraria en la península con la reconquista y la historia. Y me acuerdo de cuando, los primeros días que yo dormía allí, los mugidos de estos animales que les habían separado de su madre. Esto es lo más caótico, que no te puedes ni imaginar el ruido que pueden motar cien terneras que les han separado de la madre. Con distintos motivos. Unos son machos, van a ir para sementales, otros van a ir a hacerse cebón, las otras van a ir a vaca, depende, ¿no? Los drizas. Bueno, al final, todo esto que estamos viendo son lo que yo denomino las incógnitas, ¿no? Pero hay muchas más. También tengo el recuerdo, no el mejor, porque es malo, pero bueno, me apetece, porque no es que me apetezca, me sirvió de mucho para aprender. Nosotros, las dos primeras terneras que sacamos ya para el matadero para hacer una prueba, para sacar las canales, para ver cómo está, en el fondo, para probar, para degustar, las mandamos a un mataderito que había en la entrada de Galicia, desde Zamora, en el carromato con la rover, y llegamos y está cerrado el matadero. Justo habían cerrado. ¿Qué hacemos? No podemos volver a casa. Pues dormimos allí, ¿no? Cenamos, dormimos allí y dejamos el carromato con las dos terneras. Aquellos dos bichos que ya les hemos hecho la putada de sacarlos de casa, de quitarles de sus hermanos, de llevarles en un medio que no conocen, un transporte por carretera, de llevarlos allí. Cuando a la mañana siguiente entra al matadero, eso saben los que viven el mundo de la carne. Bueno, nosotros creíamos que no había pasado nada, no había pasado. Nos entregan la carne, bueno, que si tenía fiebre, un Cristo. No se pudo hacer nada con la carne. Se aprovechó, pero de mala manera. Bueno, al final, esto es importante, el transporte, cómo se sacrifica, vamos a hablar de eso. Cómo es el almacenamiento, qué pasa en las primeras horas después del sacrificio, ¿no? Cómo es esa carne que entra al frío, que se separa, cómo afecta todo lo que acontece en eso. Y luego, si no se me olvida, hablaremos de esa cárcel fantástica hoy, que es el vacío. Pero que para mí no deja de ser una cárcel. Esto es un poco como la técnica culinaria, ¿no? La regeneración es algo fundamental y necesario, pero en medida, en medida. Bueno, seguimos con esto. Al final, llega uno de los debates que más os gusta, que más tiempo lleva hoy en el mundo del cárnico, que es la maduración. Y yo he discutido mucho con algunos de los que estamos aquí, mucho, largo y tendido. Algunos defienden que una carne puede estar en seis días, fantástica. Otros defienden que esté o no esté, dejarle un tiempo más largo, y depende de edad, de sexo y demás, también funciona. Yo creo que al final, cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que sí tengo claro es que yo, que tengo un pequeñito récord de… Y hay muchas más carnes, más viejas, ¿eh? Pero yo la carne más vieja que he probado tenía 420 días. Y a mí me pareció una mojama. Igual es orgásmica, pero yo no llego a entender ese punto, que parece que es fantástico, pero que a mí me parece que ensombrece lo que es el gusto natural de una carne, de una carne de una vaquita que ha dado leche, que tiene esas notas lácticas, o incluso un macho castrado fantástico de José. Bueno, al final, nosotros, en esa locura que nos ha llevado durante años, yo me acuerdo que hicimos una historia en Galicia también, donde matamos a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche comimos ya carne de ese animal, sin acabar el rigor mortis. Esto es algo que los carniceros, cuando venía la carne del matadero que estaba en el pueblo, y venía a casa a la carnicería, en aquellos suelos incluso de piedra que había en las carnicerías antiguas, echaban la rabadilla allí y ellos hacían una maiquetaco a las 11 de la mañana, se comían un bocadillo de rabadilla que zumbábala, zumbábala. Y la maduración, fijaros cuál es, no llega ni a 24 horas, sin rigor mortis, ¿eh? Esto es como el chipirón. Hacemos un chipironcito, perfectamente va a estar en un tiempo de 30 segundos, de 60 segundos, de 70. Mi madre hacía tres horas y hacía unos chipirones cojonudos, pero claro, los jibarizaba. Y pum, muy rico, tierno, pero no creo que es eso. La carne pasa a algo parecido, ¿no? Al final, estamos hablando de ese debate, ¿no? Del 12% de la sustancia muscular pasa a estado soluble, la albúmina se convierte en peptona, mejora la digestión, que esto es otro de las historias que hoy está sobre este tema de la maduración. Al final, llega otro punto importante, porque nosotros aquí, sin ganadero, sin carnicero, no somos nadie, no podemos hacer nada, o tenemos nosotros todo lo que es la espiral o esa historia de la carne, o no podemos hacer nada, podemos llegar a la carnicería y ver, ¿no?, reconocer esos indicadores, que aquí también hay lío, porque los indicadores de la calidad de la carne, cuidado, si empezamos a hablar, podemos hablar del color de la carne, que nos va a dar, estadía, esa carne rosa, de una ternera a una carne roja, todo eso, nos va a dar cosas, pero no todo. Si empezamos a ver el color de la grasa, casi todo el mundo va a decir, a mí me gusta la grasa amarilla, porque es que ha comido maíz, a mí me gusta la grasa, bueno, yo he comido de todo y he visto de todo, he visto amarillas cojonudas, amarillas no buenas, blancas cojonudas, blancas no buenas, estoy hablando de la grasa. Si hablamos de todo, del tamaño, cuando vemos un animal, y vemos esos animales terribles, y yo me acuerdo, la primera vaca que yo crío para hacer una prueba, viene también un amigo gallego y me dice, has hecho una vaca piensera, y digo, hostia, la hemos armado, y nosotros hemos hecho, creyendo que estábamos haciendo, bueno, la joya, la corona, y una vaca piensera, una vaca inmensa, 1.200 kilos, pero me dice, esto sin matarte, digo yo, y sin ver todo ese argumentario que tiene el mundo que compra el ganado en vivo, ese argumentario de una vaca lechera, pero que ya no da leche, esa ubre pequeñita, esa conformación de la cadera, bueno, mi vaca la comimos, no estaba mala, sin duda, pero bueno, tampoco fue ninguna joya. Al final, tenemos una entrada, vamos haciendo paso a paso, nos vamos a ir un poco a la cocina, a la condimentación, a la culinaria, a esos puntos tan importantes como es atemperar una carne, atemperar todo, porque la frigorífica, es el gran invento de la historia, pero es una calamidad, en muchos de los casos, para la carne, para la verdura, la quema, o sea que tenemos que saber diferenciar entre fresco y frío, y a la carne le pasa algo parecido, sacar una carne, sobre todo a nivel doméstico, cuando sale, abres el frigorífico, coges el filete, pones la sartén, y ala, cascara en puero, allí, una carne que sale a 6 grados, la metes allí, en una historia, en una sartén, que es la caldera. Al final, el atemperar es algo importante, y para atemperar una carne, hay muchas cosas, luego yo, si me acuerdo, hablaré un poco de un sistema que yo uso hace muchísimos años, de atemperar la carne, yo tengo también recuerdos de aquellas cocinas económicas, cuando llega el gas butano, que era una cosa de brujas, que ensuciaba pucheros, todos esos cambios que ha habido en la historia de la cocina, pues el microondas fue otra historia, y si alguno me recuerda cuando acabemos y nos da tiempo a hablar del microondas, hablamos del microondas, que para mí tiene una importancia grande, sobre todo a nivel doméstico, quizás en la restauración hay otros sistemas. Al final, hemos atemperado la chuleta, hemos buscado un sistema, un sistema importante de organizar el tiempo del asado, porque hoy gran parte de las chuletas no se asan, se cuecen, esto también vamos a intentar hablar. El sellado es algo importante, tú lo que tienes que hacer, porque una chuleta 10, una chuleta 10 es la que se pone en una superficie, en una superficie blanca, tú la haces, si es 10 la carne y es 10 la hechura, tú pones un mantel blanco, cortas con un cuchillo, levantas y no mancha el mantel, eso es una chuleta 10. No estas chuletas que untamos dos baguetes de pan, está riquísimo, pero eso tenía que estar dentro de la carne, si estaría bien hecha y si fuera bueno. Bueno, vamos avanzando, y ya no hablo nada del tamaño, el tamaño importa, nos gustan esas chuletas inmensas, que lleva una camiseta de termotáctil, un forrito polar, un cortavientos, todas esas chuletas inmensas, que la mitad no es chuleta, pero nos gusta, claro, luego hay que ver, si está muy madura, igual, pero si no, hay una gran diferencia en esas piezas. Y luego pasamos a ese mundo de la parrilla, de la soté, de qué tipo de parrilla, no hablo solamente sobre dónde descansa la carne, hablo del aspecto de la parrilla, de esa parrilla, de paredes, de techo, con un tiro bueno, esa otra parrilla, que es una parrilla abierta, donde la carne descansa y tiene una superficie de aireación. Todo eso, sin duda, tiene una importancia muy grande a la hora de elaborar la chuleta. Y luego ya no hablemos, pero también hay que hablar de la propia parrillita, donde descansa la chuleta, esa parrilla que es redondita, en algún caso, en algún caso redondita, delgadita, en otros casos, argentina, canalada, que a mí no es mi gusto. A mí me parece que en cierto modo cuece, esa superficie que está en el triángulo tapada por la carne, eso produce otras historias. Pero bueno, cada uno defiende un poco lo suyo. Y no hablemos, estamos hablando todo a toda velocidad, pero tengo que hacerlo así. No sé si llevamos ya las 28 incógnitas, pero llevamos unas cuantas. Y ahora el debate también está en qué tipo de leña utilizar. ¿Carbón? ¿Leña? Pudiendo, yo mantengo la idea de Zaldúa, la idea de Bichor, esa idea de tener un horno donde hacemos una brasa a la mañana, donde cogemos la brasa y ponemos la brasita que necesita la chuleta y si es necesario un poco más y ahí ves parrillas delgadas, parrillas más gruesas, redonditas. Al final, hay muchos tipos de carbón. Yo soy, nosotros no tenemos horno, yo tengo un pequeñito asador, no tenemos horno. ¿Y qué hacemos? Bueno, usar leña de encina, carbón de encina, perdón, pero hay muchos tipos de carbón. Hay ese cabracho argentino, toda la historia del carbón de fibra de coco que dicen que tiene 7.000 kilocalorías de historia, el doble casi que el resto, o ese carbón briqueteado que dura 5 horas haciendo brasa, que también es importante. La gente lo que quiere es sencillez a la hora de elaborar, no quiere líos. Y incluso historias, como esa historia tan cercana a nosotros, como es una parrillita que montes con un sarmiento, con un sarmiento de chacolí, de cualquier uva en la Rioja a la Besa, que definitivamente es complicado para una chuleta porque necesitas estar incorporando brasa porque no tiene el tiempo, pero por ejemplo en otra carne como una chuletilla de cordero o en un ave es magnífica. Luego, la limpieza de la parrilla, es que esto es infinito, aquí hay incógnitas a manta, cómo se limpia la parrilla. También recuerdo un curso de parrilla, el primer curso de parrilla que se hizo en el Culinary, una discusión, y me acuerdo que Vitor, Vitor Arginzoni defendía la parrilla siempre limpia, impoluta, y en cambio el padre de Aitor, el del Cano, él defendía que la parrilla no había que, sobre todo en pescado, no había que limpiarla nunca, y ahí anduvieron discutiendo todos ellos, nosotros estábamos de artistas invitados allí, oyendo y callando. Tengo un recuerdo porque claro, los dos en eso somos rusticanos, la chuleta la hacemos pim pam pum, cada uno a su aire, cada uno con lo que él considera, pero me acuerdo hace años también en la primera visita que yo hacía a Can Roca, me acuerdo de verle a Joan con una botella de whisky y una jeringa, inyectando whisky a un trozo de filé, a un solomillito de vaca, le estaba inyectando para luego meterlo en la cárcel, esa atómica, y luego meterlo en la runner, que era la primera runner que yo veía, estoy hablando ya de hace años, y hay muchas cosas, aromatizar el fuego, hacer historias desde utilización de hierbas o incluso esa otra historia de hacer temas como son las carnes que hoy se hacen en las barbacues, marinarlas, yo soy más de no tocar, más de que de lo que tenga que dar hacerla bien. Y luego también el tema de las guarniciones, aquí también nunca hablamos, pero yo creo que las guarniciones, yo no tengo nada en contra de la patata, y no digo que no esté buena, yo creo que el 90% diría patatas, yo digo lechuga con una cebolleta, una batavia, una lechuguita pequeña, ahora que empiezan, con una cebolleta finamente picada y bien aliñada, sobadita con la mano, no esas mariconadas de ensaladas que hacemos que es un Cristo que no se sostiene. bueno, vamos, entramos en otro pequeño mundillo de la carne que no quiero abandonar, que no quiero dejar, porque quiero hacer una defensa, no encarnizada, pero una defensa seria de la carne, porque hoy el mundo de la carne es como la historia opuesta a la alimentación guay, la verdura, el vegetal, la legumbre, la fruta, parece que el carnívoro se presenta a los ojos del mundo como casi, diría yo, como casi violento, es un carnívoro, suena a bárbaro, suena a película, ¿no? Parece ser que el que come carne no puede ser bombaoso, no puede ser buen amante, hay un montón de místicos de la opinión, del estómago, que lo piensan así, que piensan esto, yo digo, que con su pan se lo coman, afortunadamente no son pocos los expertos que no comparten esta teoría tremendista sobre el consumo de la carne, impartidas muchas veces, y esto lo digo, esto es muy serio para mí lo que estoy diciendo, por líderes poco menos que espirituales, estamos metiéndonos en un mundo de un tipo específico de alimentación incompatible con otros, que casi predican la mortificación del cuerpo, y la mente sobre todo, para promocionar ventajas, algunas de ellas insólitas, y no quiero citar nombres de verduritas, yo soy muy verdulero, pero no quiere decir que una verdura sea la monda y una chuleta sea malo, hay que buscar el equilibrio, y para acabar esta especie de decálogo pequeñito, me gustaría decir que los carnívoros parece que somos de ciencias, y los veganos y demás son de letras, son filósofos, son gente de otro mundo, nosotros estamos combatiendo en un mundo rural, en toda esa historia, y esto es importante, al final, caemos en aquello de denostar la carne, porque a la carne le siguen dando mucha leña, y además faltamos a la mínima caridad, sin comprender nada, sin saber entender que la carne es un algo fundamental en la alimentación, y pensando en aquello de que hay carnes buenas, malas y regulares, ayer cuando veníamos hacia el hotel con José y su compañero, veíamos aquello que a él le asusta, le digo, mira el cartelito y ponía chuleta, es que no sé si ponía si le iría a 12,50, caro, y aquel se iba a hacer el araquiri, dice, ¿qué es esto? Bueno, mal y regular. Al final, Faustino Cordón dijo aquello de cocinar hizo al hombre, ¿no? Ante aquel descubrimiento de cómo afectó a nuestra alimentación, ¿no? El descubrimiento del fuego, porque el primero en cierto modo se asó y luego se guisó. Yo también soy amante del guiso, yo creo que hay que ser amante de todo, en medida y sobre todo del conocimiento de esa historia. La carne ha tenido mucha importancia incluso en la religión, sobre todo vosotros no tenéis la juventud, habla, no tiene ni idea, porque no sabe lo que es el ayuno y la abstinencia. Aquí hay gente que peina caras y sabe, ¿no? Los días que se podía comer, cómo no, tal. Esto no es solamente aquí, porque los que sois amantes de Wayu y eso, si empezáis a estudiar Wayu, Wayu probablemente es la carne más relacionada con la religión. ¿Vais bien? ¿Estáis dormidos ya? Bueno, durante este proceso de conversión del músculo que decíamos en carne, pues pasan tantas cosas, hemos hablado de la maduración, que vuelvo a decir, yo creo que vivimos un momento de chifladura universal con el mundo de la maduración, con maduraciones de setecientos y pico días. No sé lo que es lo que buscan. Lo que está claro y esto es lo que yo quiero agradecer a todos los que estáis hoy aquí, que la carne es elegante, es tan sofisticada como cualquier otra. El mundo de la cocina de la carne, de la parrilla, hoy tiene la misma sofisticación que la alta cocina de vanguardia. Esos asadores que están manteniendo la lucha durante años, ¿no? De tú a tú, haciendo no solamente la chuleta, haciendo ese chipiruncito, haciendo todo, no tocando ligeramente con la parrilla. Y en todos los congresos hemos visto que se habla de todo, pero muy poquito de esto. Acabamos ya, ¿eh? El problema de la culinaria también es que nosotros somos un poco, y estoy hablando de Euskalarría cuando digo, en pensar un poco esa la culinaria depende de la pieza. Aquí no hay, la gran historia de esto es que no hay termostatos, no hay, el sálvese quien pueda es tuyo y de lo que has puesto del animal en la parrilla, ¿no? Pero saber que yo he comido cosas impresionantes en el mundo, hechas en pozo, en zanja, en foso, a nivel de suelo, sobre ceniza, y esto es lo que vais a atraer muchos de los que venís de fuera hoy, ¿no? A hacer cosas, y no quiero hablar mal, pero sí tengo un pequeño enemigo en mi mundo de la carne, que es una máquina que yo creo que es un infierno, aunque yo sé que hay gente que está enamorada de la máquina esta, de la, ¿cómo es? La hosper, la máquina, que al final, porque ahí es donde estamos, queremos asar, queremos cocer, esta es la pregunta, y no solamente está esto en, yo me acuerdo hace años hice un trabajo grande en el que participaron más de 100 personas donde, yo no intento demostrar nada, lo que intento es hacer recapacitar a mí mismo y a los demás, donde dije algo que el titular del artículo era Castilla cuece, no asa, estábamos hablando de cordero, porque vosotros sabéis que esos hornos maravillosos que hay en Castilla, ¿cómo se llaman? Hornos de pan cocer, y el pan es una historia, en vez de cordero, pan, ¿no?, que entra y se hace con el calor que da eso, pero normalmente además le ponen agua, zumo de los limones, media copita de brandy, claro, al final nada, pero no veníamos a hablar de eso, lo que pasa es que me dan esas cosas, ¿no?, o la guayú, ah, y sí me gustaría para acabar, que no tengo tiempo, le cortan toda la cosa aquí, de dos cosas, una, agradecer a esos locos, ganaderos, matarifes, restaurantes, incluso el mundo de la casa, los parrilleros, y deciros, reivindicando también algo que parece que Euskadi está dormida, pero esos asados argentinos, muchos de los asados de Sudamérica, que en aquellos pobladores, aquella gente que salió de Euskadi por el mayorazgo, el mayor se quedaba con todo y el resto a buscarse la vida, unos al seminario y otros a Argentina, se llevaron, sobre todo la gente de Iparralde, más que la de Hualde, se llevaron aquellos sistemas de asado, de abertura, de vertical, de inclinado, cosa que parece que es de siempre del sitio, pero no es de siempre. Y ya, por acabar, comentaros lo del bienestar animal, que es eso que os decía que hemos arrancado con el confort. Los animales necesitan, hoy a la mañana también en el desayuno estábamos hablando del bienestar cuando ha dicho esto José, yo creo que lo más importante en un animal, lo más para mí, aparte de su alimentación, del modo de vida, de la ubicación, es nosotros en nuestra ganadería, que era Petra Mora, teníamos un certificado de bienestar animal que durante cinco años ha sido único en la península, ahora ha cogido Vergara, unos mataderos que han abierto Angus en León, esos también han conseguido el certificado de bienestar animal y ahí había un montón de condiciones, todo eso que os he dicho, el frío, el calor, pero lo más importante, lo más importante para un animal es que su seguridad social que también la tienen, tengan un médico de cabecera y el médico de cabecera es ese señor que va al campo a la mañana a ver sus animales y ellos lo conocen desde que están con él, no cambiar todos los días de médico de cabecera porque es lo primero que aturde a un animal. Recordaros que hemos hablado de carne, de raza, de sexo, de edad, de genética, de bienestar, de alojamiento, de confort, de sombra, de sol, de cobijo, de frío, de sed, de agua. Hemos hablado de alimentación, de destete, de leche de la madre, del sacrificio, del transporte, del tratamiento, de la maduración, de los indicadores de calidad y podríamos seguir hablando de toda esa versión de las vacas pienseras que también las hemos citado, de la cocina, de la contimentación, del atemperado, del tiempo de asado, del sellado, de la jugosidad. A mí me gusta mucho hacer una soté, una sartén de hierro fundida antigua, hacer sellar la chuleta y luego meterla en la parrilla. Eso me gusta. Probarlo, no es malo. Y luego el combustible, la leña, el carbón de encino, quebracho, el briqueteado, los armientos. Bueno, al final seguiríamos con mil historias, pero tengo que acabar, no quiero que me eche la bronca luego. Escarricasco, MNOTI a ti, Pagosatis. Gracias. MNOTI a ti, MNOTI, MNOTI a ti, MNOTI, 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 MNOTI,